En esta segunda parte del podcast de esta bonita sección toca el turno para hablar ahora de la postura de François Maguey-Aouet, mejor conocido como Voltaire, o el padre de la ilustración. Hablando también sobre la opinión pública, este autor menciona que la opinión gobierna al mundo, y a ustedes, haciendo alusión a los filósofos, son a quienes les toca gobernar la opinión. La opinión pública es la simple emisión de un punto de vista de cualquier persona sobre cualquier tema de interés. Voltaire pretendía plantear la opinión como un discurso informativo de carácter científico. Fundamentado en la razón, a través de pensadores brillantes y científicos denominados como filósofos, quienes eran en ese momento las máximas figuras que posibilitaban la instrucción de una sociedad encaminada por la epísteme o conocimiento científico especializado a partir del pensamiento crítico para poder despojarse de todo tipo de dogmatismo, fanatismo, superstición e incluso de la propia ignorancia. Esto era el deber del filósofo en el mundo, destacar como una de las personalidades que más activamente participaban en la invención discursiva de la opinión pública, en gobernar la opinión. Esta también estaba conformada por un conjunto de curiosos e interesados por cultivar su espíritu, aquellos que pretendían expresar su pensamiento ante el sometimiento del juicio público. La opinión es una gran responsabilidad y ésta implica inmiscuirse en el debate público, en la discusión, en la réplica y hasta en el enfrentamiento académico. Así que recuerda estar siempre involucrado en temas que ayuden a decrementar la inundicia intelectual. Como diría nuestro gran amigo Voltier, esto es nuestro podcast Cultivando Ando y hasta la próxima.